Hola gente, sean bienvenidos una vez más a un video de su canal El Dojo de Sanji y como ya saben, este fin de semana les traigo un nuevo video de precios de mercado directamente como consecuencias de la salida al mercado de Ancient Gardens así que vamos con el intro Si esta es la primera vez que ves mi contenido, por favor dale like al video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte el video con más jugadores al final del mismo te voy a decir de dos importantes proyectos que el dojo va a hacer durante estos días con dos canales diferentes Y comenzamos el video con una carta que hace muchísimos años no había visto y de hecho ya había olvidado de lo que es su existencia Debido a que el deck Okwadik ya salió con lo que es Ancient Gardens es muy fácil tener monstruos que son invocados desde el cementerio y tener prácticamente sacrificios gratis de hecho puedes tener múltiples sacrificios incluso para poder invocar a un dios egipcio Vamos a comenzar el video con un monstruo que hace muchos años salió en la revista de Shonen Jump me estoy refiriendo a The Week Dead Road Este es un monstruo demonio de nivel 10 de 4000 ataques, 4000 de defensa de atributo oscuridad Esta carta no puede ser invocada especialmente Esta carta no puede ser invocada de forma normal o colocada excepto por tributear 3 monstruos Divide el ataque y la defensa de todos los monstruos en el campo a la mitad excepto esta carta Los Guadik quizás no vayan a hacer un cambio importante en el meta pero si van a hacer lo que es un impacto medianamente porque tienen muchas facilidades para hacer el OTK debido a que pueden invocar múltiples monstruos desde el campo santo The Week Dead Road es una forma de poder bajar el ataque de muchos monstruos en el campo y con sus 4000 puntos de ataque puede dar un golpe prácticamente al estilo de obelisco que tiene puntos similares de ofensiva También hay que recalcar que el efecto de The Week Dead Road no hace targets por lo que monstruos inafectados o inseleccionables no van a poder detener lo que es su disminución de ataque por lo que él podrá golpear de una manera muy cómoda para intentar acabar con los puntos de vida del adversario Para lo que son los precios tenemos dos versiones de este naipe El primero es el Collective Teams 2010 Wave 1 que salió hace ya 11 años en una reimpresión en versión super rare Actualmente tiene un precio promedio de 174 pesos con 24 centavos o lo que viene siendo 10 dólares con 39 centavos con un cambio muy bueno 71.45% La segunda versión es la Shonen Jump Vol. 6 Issue Promotional Card que es la versión ultra rare que actualmente tiene un precio promedio de 356 pesos con 69 centavos o lo que viene siendo 21 dólares con 27 centavos con un cambio bastante moderado que es del 23.66% Tomen en cuenta que como los Ocoatic acaban de salir al mercado van empezando a salir variantes tech que pueden aprovechar mucho las capacidades de este arquetipo ya que son de atributo de oscuridad que vaya que eso es muy importante son reptiles y gracias a que la Snake Rain ya salió reimpresa también en ese paquete les da mucha facilidad para poder mandar muchísimas copias del deck al cementerio y empezar a hacer lo que son sus tácticas por lo que este monstruo podemos considerarlo como una tech que puede funcionar al principio vamos a ver que resultados puede dar en los próximos Remote Tool así que si tienes una y quieres armarte el Ocoatic adelante, pruébala y dinos tus resultados vamos con la segunda carta otra de las consecuencias que ha traído que los Ocoatic empiezan a ser un deck que a la gente le está gustando y probando para lo que son los torneos es que Reptilian Hydra también ha empezado a subir lo que es su valor este monstruo es un sincro de nivel 6 de atributo oscuridad de tipo reptil con 2100 puntos de ataque y 1500 puntos de defensa para invocarlo ocupas a un túnel reptiliano y uno o más monstruos no túnel cuando esta carta es invocada por sincro destruye todos los monstruos boca arriba con cero de ataque que tu oponente controle y roba una carta por cada monstruo destruido curiosamente los reptiles eran uno de los pocos arquetipos que Konami tenía olvidados y que no tenían prácticamente un mazo insignia que fuera competitivo ya que los reptileros que salieron en Star 2 Overdrive en el 2009 jamás lograron llegar a los torneos porque eran inconsistentes con la salida de los Okwadik pues al parecer empiezan a darse las sinergias entre estos dos arquetipos ya que el reptiliano puede cambiar los ataques de los monstruos del oponente a cero lo cual puede ayudar mucho para hacer 1TK además de que pueden facilitar las invocaciones especiales de varios monstruos reptiles por lo que Reptilian Hydra es una muy buena opción debido a que cuando se invoca puede destruir monstruos con cero ataque y afortunadamente ese efecto no selecciona destruyendo los targets que son imposibles o muy difíciles de poder vencer de otras maneras además de que nos va a dar una carta por cada monstruo destruido lo que también nos da más consistencia y aceleración ya que ocupamos tener a los reptiles en el cementerio para invocarlos posteriormente por sus efectos también recuerden que lo que son los reptilianos tienen dos tuners que vienen siendo Reptilian Viper y lo que es Reptilian Lamia por lo que incluso estos dos monstruos en un futuro podrían aumentar mucho más su valor debido a que Viper salió hace muchos años y si bien hay comunes ya son muy escasos y lo que es Lamia salió hace poco tiempo en lo que es Racing Rampage ambos monstruos tuners se convierten en buenos monstruos que pueden ser invocados fácilmente por lo que es el Criston Halky Fibrax por lo que si tú tienes ese engine es momento de aprovecharlo por fin para lo que son los precios tenemos solamente que hay una versión de Reptilian Hydra que es la versión Super Verde Stardust Overdrive actualmente tiene un precio promedio de 555 pesos con 75 centavos o lo que viene siendo 33.14 dólares con un cambio de el 125.60% la mayor parte de este cambio que ya quiere decir que se ha duplicado su precio es solamente por el hype y también por lo que es la antigüedad del naipe como les menciono este naipe salió hace ya más de 12 años por lo que ya muchas copias se han perdido con el tiempo y encontrar uno en buenas condiciones también se dificulta mucho ya que han estado guardados o han sido maltratados con el tiempo si tú quieres jugar lo que es el Deck of Go Addict es momento de que busques este monstruo sobre todo por lo que es su escasez y también porque puede ser una muy buena Tech para hacer lo que son tus combos ya que puedes destruir y robar cartas vamos con la tercera carta si señores otra carta que es consecuencia o una Tech para los Go Addict este es el número 97 Dragluvion es un exit de atributo oscuridad de rango 8 de tipo dragón con 3000 puntos de ataque y 3000 de defensa para poder invocarlo ocupamos a dos monstruos de nivel 8 tu oponente no puede seleccionar esta carta con efectos tú puedes desacoplar un material de esta carta y toma dos números dragón de diferentes nombres de tu extra deck y o cementerio excepto el número 97 Dragluvion invoca especialmente uno de ellos y el otro acopláselo como material además de que por el resto de este turno tú no puedes invocar especialmente otros monstruos o declarar un ataque excepto con ese monstruo invocado especialmente solamente puedes utilizar este efecto de número 97 Dragluvion una vez por turno espero que en la caja de comentarios no me vayan a querer reventar diciendo de que el video es exclusivamente para los Okwadik pero curiosamente han reventado el mercado con su salida ya que han aparecido muchísimas tech para poder probarse ya que hay variantes que te pueden hacer control te pueden hacer OTK y que te pueden dejar múltiples invocaciones por ejemplo el número 97 puede invocarte a dos monstruos dragones Exit de bueno tomar elegir dos e invocar a uno por lo que puedes tener a muchos targets interesantes para poder jugarlo por ejemplo el número 38 el Hope Heartbringer que es uno muy bueno para estar negando lo que son las magias del oponente además de que teniendo a dos monstruos números Exit que son números podemos invocar a otro monstruo que también los voy a poner en este video además de que también por sus altos puntos de ataque es un monstruo bastante bueno para poder acabar con los puntos de vida del rival ya que pues tener dos monstruos de nivel 8 es relativamente sencillo con este arquetipo para lo que son los precios tenemos que el número 97 dragluvion solo tiene una versión que es la Secret Rare de Battle of Legends Heroes Revenge actualmente tiene un precio promedio de 474 pesos con 91 centavos o lo que viene siendo 28.29 centavos con un cambio de el 93.50% su precio prácticamente se ha duplicado en una semana debido a que pues se considera como una muy buena opción para lo que es tu extra deck si vas a jugar ese arquetipo de los reptiles te lo recomiendo que lo consigas rápidamente porque este monstruo te abre la puerta a invocar a otro monstruo un número que les voy a presentar a continuación y que puede ser muy muy interesante para probar vamos con la cuarta carta les prometo que esta es la última carta dedicada a su Wadig y solamente se los pongo porque han roto en si el mercado y su salida al TSG ha causado que muchas cartas antiguas vuelvan a ser consideradas como muy buenas tech en este caso les voy a presentar al número 100 que es el numerón dragón para poder invocar a este monstruo ocupamos a dos monstruos que son Exit con el mismo nombre y rango una vez por turno puedes acoplar un material a esta carta y esta carta va a ganar ataque igual a los rangos combinados de todos los monstruos Exit que estén en el campo por mil hasta el final del turno del oponente cuando esta carta es destruida por efecto de carta tú puedes destruir tantos monstruos en el campo sea posible mínimo uno luego cada jugador setea una magia o trampa de su cementerio al campo cuando un monstruo declara un ataque cuando este naipe está en el cementerio y no tienes otras cartas en tu mano o cementerio puedes invocar especialmente esta carta la verdad este monstruo si tiene muy buenas aplicaciones con lo que es este arquetipo de los reptiles ya que invocar a dos monstruos Exit del mismo nombre y rango puede ser relativamente sencillo con lo que es por ejemplo el número 97 el draguluvion para invocar a uno y vía lo que son los mismos softwadik puedes invocar a otro y ahora si tener a lo que es este nombre cuando se activa su efecto de ganar ataque tomando en cuenta de que ya tenemos a un draguluvion en el campo que su rango es 8 prácticamente este monstruo va a tener 8000 por dos turnos lo cual te puede casi garantizar que podrías ganar el duelo o hacer un daño impresionante además de que esta carta tiene otro efecto cuando destruido por el efecto de un naipe que podemos destruir en el campo tantos monstruos sean posibles y podemos reciclar magias o trampas del cementerio al campo lo cual es muy bueno si por ejemplo podemos reciclar lo que es un foolish burial o lo que es snake rain que puede ayudarle mucho a lo que es el arquetipo tomando en cuenta que este lo que es el arquetipo de los reptiles tienen una una carta tipo icarus attack que se llama offering to the snake deity que podemos seleccionar un monstruo boca arriba reptil que tú controles y dos cartas que el oponente controle y las destruyes por lo que podemos utilizar el efecto de esta trampa destruir a nuestro número 100 quitarle dos cartas al oponente y luego vamos a poder activar el efecto de poder reciclar una magia trampa lo cual es bastante útil para lo que son los precios tenemos dos versiones de este naipe que es la versión ultra rare de dragon of legend de complete series que actualmente tiene un precio promedio de 178.09 pesos o lo que viene siendo 10 dólares con 62 centavos también tenemos la versión secret rare de dragon of legend unleash que tiene un precio promedio de 160 de 564 pesos con 80 centavos o lo que vienen siendo 33.68 dólares con un cambio de el 154.96 por ciento ya saben que en el yugio siempre existe esa esa ley que las cartas que en un momento costaban un dólar o menos de un dólar en un día para el otro va a costar 100 o 10 por lo que mucha gente se quedó con este monstruo por su colección de números o porque les gustó el arte de la carta pero actualmente es un muy buen momento para poder venderlo si tú tienes este naipe pues te recomendaría que lo vendieras y más y es una versión secret rare porque actualmente su precio se está aumentando y quizás en un futuro pueda aumentar mucho más ahora sí vamos con la última carta como última cara tenemos a una magia que va a servir o que puede ser un muy buen soporte para el arquetipo de los ursartic me refiero a deep zip área esta es una carta mágica normal que tiene el efecto siguiente puedes remover un monstruo agua de tu cementerio agrega un monstruo de nivel 4 o menor que sea serpiente marina de tu deck a la mano solamente puedes activar un deep zip área una vez por turno se preguntarán por qué rayos voy a jugar deep zip área si los ursartic son bestias y bestias guerreras y no serpientes marinas bueno lo que pasa es que los ursartic tienen los efectos de poder tributar monstruos de nuestra mano para poder activar sus efectos tomen en cuenta que los ursartic son monstruos agua y que gracias a deep zip área podemos ir por monstruos de nivel 4 o menor de tipo serpiente marina siendo los atlantean o los mermail los mejores targets para poder activar los efectos de los ursartic recuerden que estos monstruos cuando son utilizados para activar el efecto de un monstruo agua ellos también van a poder activar sus efectos por lo que podemos hacernos un más uno dependiendo de la situación y hacer una combinación de ursartic con atlantean o mermail es una muy buena opción para hacer que este deck sea más jugable por lo que es una carta que ha incrementado mucho lo que es su valor actualmente lo que es deep zip area tiene solo una versión que es la secret rare eternity code que tiene un precio promedio de 270 pesos con 49 49 centavos o lo que viene siendo 16 dólares con 13 centavos con un cambio de el 144 punto 76 por ciento como les menciono el lo que es el groser tick puede pintar como una también una muy buena opción para esos jugadores que tienen la base mermail y que pudieran probarlo para ver si funciona ya que deep area te pueden nada más pedir como costo que remuevas un monstruo agot cementerio lo cual también te puede ser como un cebo para que el oponente se pueda gastar por ejemplo el large blossom que tiene en su mano y ahora si puedes utilizar el resto de los efectos de estos osos polares ya que solamente piden que tributies un monstruo de lo que es tu mano siendo los atlantino los mermel la mejor opción para que tengas esos más unos que distinguen a ese arquetipo este este arquetipo el de los usos polares también tiene muchas buenas facilidades para poder hacer un spam inmenso de monstruos o también bajar los puntos de vida del oponente por lo que también me gustaría leer en la caja de comentarios sus opiniones si es que ya probaron también a este arquetipo holos o coadig y bueno gente con hoy terminamos un video más de precios de mercado espero que te haya gustado y que te hayan resultado interesantes las opciones de las caras que han subido en esta semana quiero más darme un fuerte saludo a los canales de torre caiba y lo que es el consultorio del doctor yusei ya que próximamente vamos a tener unas colaboraciones en este canal para que también puedan ver sus videos si no los conoces también en la tarjeta de presentaciones que dejo al final del video dejo los enlaces a sus canales para que puedan ver sus contenidos también quiero pedirles lo que es su apoyo para poder mejorar lo que es la calidad de estos videos pueden dejarme lo que es su comentario también si eres si no eres mexicano en pesos mexicanos como en dólares también te pido que puedes ayudar al canal si puedes recomendarnos a más jugadores comparte este video sobre todo lo hago por información para que la gente sepa cuánto cuestan realmente lo que son los naipes y no vayan a caer en lo que son los revendedores que tratan de exprimir mucho a lo que son los jugadores también te dejo lo que es el correo de contacto del canal el dojo de Sanji para que nos puedas mandar tu relato de terror para la sección historia de terror del yugio o si nos quieres mandar lo que es un replay de alguna victoria épica que tuviste usando la plataforma de edo pro también en la descripción del video te dejo un enlace si quieres hacer algún apoyo monetario para el canal para mejorar mucho lo que es la calidad y la producción de estos videos esto lo hago simplemente para que podamos ser un mejor canal para todos ustedes vamos con rumbo a los primeros 1100 suscriptores espero que durante este antes del verano podamos lograrlo de nuevo te agradezco lo que es tu tiempo por haberme visto y recuerda que la práctica hace el campeón y el doy Sanji se hace mucho mejor hasta luego